Se le dice a un término, es un término muy amplio, para aquellas jurisdicciones territoriales que tienen políticas diseñadas para limitar la cooperación o también la participación en las acciones federales de la aplicación de la ley de inmigración. La mayoría de las políticas se centran en simplemente no cooperar con la aplicación de la ley federal en estas políticas de inmigración. Muchas de las ciudades más grandes de los Estados Unidos tienen versiones distintas de lo que se llama una ciudad santuario. En el año 2015, cerca de 200 jurisdicciones estatales y locales no cumplieron con las solicitudes de inmigración y aduanas para detener a individuos para usar sus cárceles o para llevarlos a cárceles de ICE. Una de las ciudades que más se renombra es la ciudad de Nueva York, pero ¿por qué se dice que Nueva York es una ciudad santuario? Como tal, la ciudad de Nueva York se considera desde hace muchísimo tiempo una ciudad santuario donde simplemente estas agencias locales se rehúsan a ser forzadas a cumplir políticas de inmigración del gobierno federal que van a perjudicar directamente a su comunidad. Ahora vamos al análisis, Giovanni. Primero, ¿qué te parece este envío de este grupo de inmigrantes y también estas declaraciones un poco crudas en cuanto a lo de pastos más verdes del gobernador Ron de Santis? Esa es la opinión de él, pero lo que pasa es que, mira, la comunidad de donde más dinero se recolecta es del condado de Miami-Dade. Y es donde más inmigrantes habemos. Y ese dinero que se recoge aquí en el condado de Miami-Dade sirve para muchos condados de la Florida. Hay veces que se maneja de una manera tan incómoda para nosotros los latinos y en realidad para los que sentimos lo que es ser discriminados por no tener una documentación legal. Normalmente, dicen, hay un refrán muy común que el padre no se acuerda cuando fue sacristano. Correcto. Que quiere decir que significa que las personas se nos olvidan de dónde son los orígenes de nosotros. Y nosotros los mismos latinos discriminamos a nuestros mismos hermanos que están llegando. Y la verdad que es muy duro venir de un país donde se está manejando tanta opresión y tantos sistemas que no funcionan como los sistemas que existen en Latinoamérica. Es muy discorrayado lo de hablar de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Y en realidad la mayoría de los inmigrantes que vienen, imagínate que te, vamos a decir, si tú eres cubano y tu abuelita, tu papá, tu mamá, tus primos viven en Miami, cómo te van a trasladar a Massachusetts, o sea, una parte de fuera de la parte común. Eso es por un lado. Por el otro, esas personas que están llegando vienen a trabajar, vienen a esforzarse, vienen a salir adelante porque no vienen de una manera, mira, mira, es muy, es feo lo que voy a decir, pero es real. Hay personas que no tenían planificado llegar aquí a los Estados Unidos bajo ninguna circunstancia y por una manera de ganarse una lotería o de una lotería, se ven obligados prácticamente a sacar los documentos y a venir a este país a aquellas personas que vienen por un sistema de opresión que existe en estos países, como por ejemplo, no te dejan desarrollar. Te vamos a decir, tú eres un ingeniero, un ingeniero civil o un ingeniero industrial, y no hay capacidad para que tú puedas sobresalir en ese país y tienes que salir y hay opresión y pasa, llegas, vamos a poner un ejemplo, eres nicaragüense, vienes, cruzas Honduras, llegas a Guatemala, pasas por México y llegas a este país y vienes en cero y desgraciadamente cuando llegas en cero quisieras encontrar un lugar o alguien que te pueda brindar la mano y lo que haces es que vienes y buscas tu familia o alguien conocido y los conocidos están en el sur de la Florida o están en Texas, están en California y ahí es donde tú te quisieras ubicar, pero desgraciadamente la política y política que se maneja de una manera con doble moral y esa es la realidad de muchos de los políticos que tienen doble moral. Una cosa es lo que dicen cuando están frente a unas personas que pueden ser los futuros votantes y otra lo que van a decir cuando se encuentran en una cámara de legisladores, de políticos. Entonces esto lo vemos, pero no solo con Di Santi, sino que cualquier político, cualquier congresista que ayer hablábamos del distrito número 27, creo que es, del distrito número 32, de lo que una cosa de lo que hablan aquí y otra cosa es cuando lo hacen en el Congreso a nivel federal. Ojo con esto, porque hay muchas cosas que se tergiversan por la falta de conocimiento. Una cosa es un senador del estado de la Florida y otra cosa es un senador a nivel federal. Una cosa es un representante del distrito y otra cosa es un congresista de los Estados Unidos. El congresista y el senador de los Estados Unidos son las personas que pueden votar para que se pueda legilar y hacer una situación más estable. Mira, el sistema de Venezuela, desgraciadamente, en esos países, o Venezuela, que es el más común en este momento, son personas que están haciendo una política como, por ejemplo, uno que se proclamó presidente de ese país, que es Guaidó, que no sirvió para absolutamente nada. Otro, el señor Maduro, que fue puesto por el mismo pueblo, por la misma, aunque sea por minoría, por robo, pero ese es el que está ejerciendo, está el pueblo completamente oprimido y esas personas necesitan respirar, necesitan, después de vivir una situación estable en un país, tienen que emigrar, tienen que salir, dejan todo, dejan sus pequeños o grandes o medianos negocios para poder llegar a un país como es los Estados Unidos, donde hay un poquito más de estabilidad. Pero sabemos que estas personas que llegan, hayan llegado hace dos años atrás, hayan llegado hace seis meses atrás, no pueden regresar, Wendy. No pueden. Porque, número uno, el regresar significa otra vez volver a empezar y que a lo mejor vendieron todo para poder llegar a esta nación. Otra de las cosas, por ejemplo, el cubano. El cubano es increíble la travesía que hace, está a 90 millas de aquí, o 160 o 170 millas. Lo más cerca son 90 millas pegándose con cayo hueso. Pero vamos a poner un ejemplo, esas personas, ponte que sean 300 o 400 millas de distancia, pero esas personas hacen un recorrido, hay veces hasta de 3.000, 4.000 millas para poder entrar a los Estados Unidos. Imagínate, si pueden pasar en una balsa, llegar hasta acá, pero el problema es que no se puede, no está permitido. Donde se puede entrar es a través de México, cruzando la frontera de una manera ilegal. Y tienen que salir de Cuba, pagar un pasaje para llegar a Panamá. Correcto. De Panamá, pasar Costa Rica, pasar Nicaragua, pasar Honduras, llegar a El Salvador, pasar por Guatemala, cruzar todo México para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando tú pasas toda esa travesía y llegas y te entregas para que te puedan ayudar, tú te imaginas que a esas personas se les cierran las puertas. No, no. Es incorrecto y eso es una parte inhumana. E incluso personas que han pasado por toda esa travesía, pero que ya están legal en este país, apoyan para que no entren. Yo creo que es una parte injusta. No se acuerdan del proceso. Y entonces yo creo que cuando vamos a votar y vamos a hacer una elección de un congresista o de un senador, debemos de ver todas las calificaciones que tiene para poder hacer que esas personas lleguen a ese lugar. Imagínate que, por ejemplo, la congresista María Elvira Salazar dice que ella va a pasar una ley, apoya y que ella ha estado de cerca con el comunismo y ha entrevistado. Y es verdad, ella ha entrevistado. Dicen, se le llama a esa persona demagogo. ¿Por qué? Porque habla, habla y habla y al final no hace absolutamente nada por su comunidad. Yo creo que debemos de buscar líderes que en realidad cuando se coloquen en estos puestos, velen porque pase una reforma para los venezolanos, para los latinoamericanos. En el dado caso, por ejemplo, los nicaragüenses que están llegando, que vienen, que dejan todo porque hay una opresión tan grande y que estas personas no pueden regresar. Entonces, ahí no, vamos a hacer una ley para las personas que entraron de septiembre del año pasado y los que entraron en agosto, perdón, los que entraron en octubre, los que entraron en diciembre, que hay un poquito más de flujo para poder venir aquí a los Estados Unidos. Eso no entra. Deberíamos de analizar el proceso de lo que está pasando y dejar yo lo que no estoy de acuerdo y eso nunca voy a estar de acuerdo, aunque estoy de acuerdo con la migración, pero yo no estoy de acuerdo que a una persona que llega a este país, que no ha trabajado nunca, reciba cupones. Yo no estoy de acuerdo que una persona que nunca ha trabajado en este país reciba seguro médico o un dinero para que se pueda sobrevivir. No estoy de acuerdo con esa parte. Lo que estoy de acuerdo es que esas personas lleguen, se les trate de ayudar con su proceso, se le cobre por su permiso de trabajo, se le cobre por su proceso de estadía, se le cobre para que se legalice aquí en este país. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se aún depende cuando tenemos personas que tienen 66 años y lo único que reciben de retiro, su retiro, es aproximadamente 750, 800 dólares. No tienen para vivienda, no tienen absolutamente nada de ayuda. Yo creo que eso sí es injusto. Deberíamos de votar por personas que vayan a legilar. Y no solo, Wendy, no solo a nivel federal, porque ahí es donde nos equivocamos todos. Debemos de votar desde la persona que vamos a colocar en un consejo de alguna ciudad, sea la ciudad de Broward o el condado de Broward, sea la ciudad de Jayalía, sea la ciudad de Sweetwater, sea la ciudad del Doral. Debemos de saber que esas personas que vamos a colocar ahí trabajen y ayuden a nuestra comunidad. Ahora, si tú eres americano, nacido en Estados Unidos, no tienes ningún tipo de relación con ningún latino, pues vota por un beneficio mejor para que te hagan alumbrado eléctrico, para que haya más vigilancia, que haya más policía, que haya un proceso de aceleramiento para cuando tú vas a hacer un trámite de negocio. Pero nosotros, los latinos, debemos de votar también por aquellas personas que están llegando a este país y que haya una promesa de ayuda, una legislación. Y eso empieza a nivel de la ciudad, como un concejal, a nivel del alcalde que vamos a elegir, a nivel del distrito donde está la persona, del condado donde está, que esas personas apoyen a nosotros, los latinos, que somos también votantes y aportamos parte del dinero para poder sobrevivir en esta nación, Wendy. Y bueno, también un detalle que pasa cuando estas situaciones llegan aquí a la Florida, en este caso, que vemos muchas personas, muchos oficiales electos, muchos, que cuando ocurre algo que no tiene nada que ver con su partido, sino el Partido Demócrata, es un revuelo, colocan pos, hacen declaraciones, hacen todo. Ahora hay un total silencio en ese caso, porque no, pero se creen los más que ayudan a la comunidad de inmigrantes, los que más ayudan a los venezolanos, los que más ayudan a los nicaragüenses, y ahora están callados, están trabajando en su ciudad, en su distrito, en todo, pero no han revelado absolutamente nada de la acción del gobernador Rondesanti. O sea, ellos consideran que está correcto, es lo que tú mencionabas hace días, o aceptamos lo malo también del partido, o somos demasiado extremistas del otro lado, pero no tenemos un nivel de balance. O sea, hay una persona, que no voy a decir el nombre, por respeto a la persona, pero en una ocasión hubo una elección, a nivel de la ciudad de El Doral, y esa persona estaba de candidata, y yo le pregunté, de por qué no ponían más trolley, la parte del trolley, y me dijo con estas palabras, que las personas que usaban el trolley, no votaban, y que esas personas, no eran bienvenidas a la ciudad, gracias a Dios, esa persona no ganó, menos mal, porque en realidad, no se trata, y ahí es el pecado tan grande, que cometen, y la doble moralidad, que tienen, porque esos vehículos, que sirven para transportar, a través de la ciudad de El Doral, les hablo de la ciudad de El Doral, esas personas, son personas que dan progreso, en la comunidad, y a lo mejor puede ser, un tío mío, a lo mejor puede ser un pariente mío, que hace ese recorrido, o inclusive alguien que trabaje aquí, y que trabaje, y produce, algo en la ciudad, por ejemplo, esas personas, que manejan en el trolley, y yo tengo una persona, que trabaja conmigo, que se transporta, desde la ciudad de Miami, del downtown de Miami, y viene a trabajar con nosotros, acá, y usa ese tipo de sistema, un sistema de transporte, y por eso era mi pregunta, porque hay personas, que trabajan con uno, y usan, y son ciudadanos americanos, y ese es el error tan grande, esa persona, que lleva trabajando conmigo, alrededor de 16 años, y es ciudadana americana, y eso es discriminación, y por eso es que no podemos votar, por personas que no apoyen, el progreso, porque creemos, que les pasen la cuenta, que les pasen la cuenta, y por eso, creo que es la parte grande, de la labor de nosotros, porque el progreso que haya, en la ciudad del Doral, con ese sistema de trolley, que es excelente, y creo que el señor Esteban Bobo, en la ciudad de Jallalía, han hecho el otro sistema, que es como el del taxi, si, que los Freedys, que los Tesla, que los Tesla, que andan en eso, que es un sistema excelente, imagínate, que el señor Esteban Bobo, se pusiera a pensar, ah bueno no, porque lo va a usar el cubano recién llegado, entonces por eso, no vamos a poner ese tipo de sistema, por eso, por eso no vamos a progresar, por eso no vamos a poner autobuses, mira el error tan grande, que han hecho, nuestros comisionados, y tú ves que, en la 74, y la 72, hay una cantidad, cantidad de camiones, autobuses, paralizados completamente, porque imagínate, es un camión grande, como de 53 pies de largo, y tienen un adicional, todavía, para el transporte público, y tú ves y tú dices, ese camión, no sirve para nosotros, realmente, lo que nos sirven, son taxis pequeños, que puedan transportar, hacer un transporte, en ciudades, otra de las ridiculeces, tan grandes, por ejemplo, los carritos de golf, para qué, si eso, nosotros no necesitamos, que vayan de, de la 79 a la 87, no, necesitamos que haya, si la ciudad, pertenece, todos los, los rincones, que hay en la ciudad, pertenecen a la ciudad, del Doral, porque nada más, en el downtown de Doral, hay unos carritos, como de golf, pudiendo tener, pudiéndote, haber comprado unos Tesla, o unos carros, donde hay mayor presupuesto, donde tenemos, 87 millones de dólares, guardados ahí, donde podemos hacer, un tipo de servicio, tipo Uber, servicio de Uber, porque deberíamos de pensar, en nuestras personas mayores, y yo creo que, cuando ya llegan al puesto, se les olvida, totalmente, quiénes son los que los llevamos, a esos lugares, a que puedan manejar, un sistema, un sistema de transporte, que funcione, recuerda Wendy, que el trolley, no lo paga, la ciudad del Doral, eso es un sistema, del condado, que le distribuye, a cada ciudad, el tipo de transporte, que debe de tener, yo creo que, nosotros debemos de velar, por personas, localmente, que nos puedan ayudar, a progresar, a salir adelante, a ver que, por ejemplo, el tráfico, aliviar el tráfico, en el Doral, en Jallalía, en Sweetwater, mira, en Sweetwater, anteriormente, había unas inundaciones, enormes, enormes, y entonces, eso se ha ido mejorando, porque, hay personas, que están velando, para que esto funcione, y esas son las líderes, que nosotros necesitamos, de nuestra comunidad, a nivel condal, a nivel estatal, mira, aquí hay una senadora estatal, que se llama Ana María, Ana María Rodríguez, que primero fue, creo que fue, representante estatal, representante estatal, hoy está, en el Senado, y yo creo que, esas funciones, donde vamos asignando, que debería de ser, que aún, por ejemplo, yo soy partidista, yo soy de un partido, ok, pero cuando ya vamos a elegir, para votar, para el beneficio, debemos de ser humanos, debemos de cumplir, con las obligaciones, que le dijimos, a nuestros votantes, que íbamos a hacer, mira, ahí en la ciudad, de Miami Beach, ayer, hubieron unas votaciones, y en esas votaciones, hay que la, que la chiva del cigarro, como se llama, la colilla, del cigarro, porque eso, entonces, pero si, si te fumas el cigarro, sin, sin el filtro, entonces, eso no te van a poner multa, si fumas un tabaco, no te van a poner una multa, por favor, eso se llama, tratar, de cobrar, más dinero, para ellos, y no estamos ayudando, absolutamente, nada, ni al medio ambiente, y porque cuando botan, millones de galones, de petróleo, los fabricantes, y que matan, a cantidad, de animales, que están en el mar, no se dice, absolutamente nada, no se le pone multa, se le pone, porque quieren pasar, leyes, que esas personas, sobresalgan, y que crean, que van a beneficiar, a la comunidad, y lo que único que hacen, es ponerle, un cuchillo, a cada uno, de nosotros, los votantes, eso, no sirve, para nada, lo que debemos, de hacer, es buscar, como beneficiar, a los votantes, que somos los que los ponemos ahí, y que gracias a nosotros, reciben esos salarios, espectaculares, y esos retiros, excelente, Wendy, por ejemplo, tú vas a sacar, una licencia del negocio, wow, te tratan como que si tú, eres una persona, un marciano, un alien, y por qué, porque vas a pedirle, una ayuda, para que te hagan, una tramitología, donde ellos, están cobrando, un dinero, para pagarle, esos, ese salario, que tienen ahí ellos, y te maltratan, yo creo que, ahí, es donde, nuestros políticos, que son elegidos, por nuestra comunidad, deberían de tener, la varita mágica, para eliminar, ese tipo de maltrato, que hay con nuestros, votantes, o nuestra persona, que vamos, a buscarle, ayuda a estas personas, para pagarle, su salario, Wendy. Eso es súper importante, y hablando, de salario, de salario, Gracias.